La transformación pacífica del país 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 predominaba a un solo partido era un partido de Estado y ni modo que cuando fui primera vez candidato ya estaba yo pensando en que voy a ganar en esas condiciones no, estaba yo pensando en abrir brecha efectivamente y sabemos el andar que tuvo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que a pesar de todo tener en contra todo llegó hasta donde está ahorita y eso es lo que más le duele a la oposición y a pesar todavía de ello, vemos que tienen que recurrir a estos árbitros electorales señores, nos estamos viendo en una siguiente misión, que sigan pasando un agradable día servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima